La revista C3 Bioeconomy, Circular Sustainable Bioeconomy, aspira a ser una revista de referencia internacional en materia tanto de innovación en el ámbito de la bioeconomía circular y desde luego también de la bioeconomía sostenible, centrada especialmente en el ámbito agroalimentario y en el ámbito forestal. La bioeconomía engloba a todos los sectores y los sistemas basados en los recursos biológicos, sus funciones y principios incluyendo agricultura, silvicultura, pesca, alimentación, ganadería y bioindustria. Hoy más que nunca somos conscientes de la importancia de la sostenibilidad ligada a las actividades económicas y en el sector agroalimentario cobra especial relevancia la bioeconomía que ha de tender a ser circular, de manera que los recursos biológicos se mantengan el mayor tiempo posible en la cadena productiva con el fin de lograr que no existan recursos sin aprovechamiento. Es fundamental promover ecosistemas de innovación donde las universidades junto con las administraciones, el sector privado y la sociedad nos demos la mano, trabajemos conjuntamente y compartamos el conocimiento que se nos plantea y que planteemos las necesidades y los retos que tenemos entre todos. C3 Bioeconomy, Circular and Sustainable Bioeconomy surge para promover la investigación y transferencia en esta disciplina, así como para poner de manifiesto los logros del tejido del conocimiento y el tejido productor agroalimentario en materia de bioeconomía. La revista surge a través del proyecto Bioeconomía y Agroindustria 4.0 hacia la transformación digital del sector agroalimentario andaluz, financiado en la convocatoria PAIDI de la Junta de Andalucía y su diseño también se alinea con el proyecto europeo PLUM. C3 Bioeconomy se divide en las siguientes secciones específicas, sostenibilidad de sistemas productivos, energía, agua y otros recursos naturales, biotecnología y bioprocesos en la cadena alimentaria, biorefinería y bioenergía en agroalimentación y sistemas forestales, bioproductos de alto valor añadido en alimentación, salud, cosmética e industria, aspectos socioeconómicos de la bioeconomía y economía circular. En cuanto al tipo de trabajo que acogerá serán sobre todo artículos científicos, revisiones, notas breves y cartas al editor. Y muy importante, pretendemos incluir reportajes sobre casos de éxito en el sector empresarial. El primer artículo lo firma Alfredo Aguilar, que para los que no lo conozcan ha sido hace 15 años, fue una de las personas que en la Comisión Europea estuvo detrás de la estrategia europea y de bioeconomía, uno de los impulsores, creadores de la idea y desde entonces ha estado vinculado y sigue vinculado a la idea y nos ha apoyado con este primer artículo, que revisa lo que él llama de concepto de bioeconomía, sostenibilidad y biodiplomacia. El segundo artículo lo hace Manuel Lainez, Manuel Lainez fue el responsable en España de la estrategia española y conoce muy bien tanto el sector en España y en Europa como en Latinoamérica y hace también un análisis de cómo puede ser la bioeconomía una herramienta para el crecimiento de las naciones, para el crecimiento sostenible, las oportunidades que aparecen en los sectores agrario, alimentario e industrial en general. El artículo 3 lo firman tres autores, liderados por Hugo Echavarría, y revisan qué ha sido la bioeconomía en los últimos 30 años en América Latina, cuando se hacía bioeconomía sin que ni siquiera existiera el nombre. Y un primer caso de éxito para el sector del aguacate, una empresa líder española, aguacate y horticultura, en la zona del sur de Granada, Málaga, firmado por Villatrés Molina y el grupo La Caña, que es bastante innovador y que trabaja con alimentos funcionales, aprovechamiento del aguacate. Y por último, Mario Dolores de Toro nos revisa cuál es el papel del CEIA 3, la estrategia andaluza de bioeconomía, que ha sido un papel, un catalizador de la estrategia andaluza del CEIA 3. Evidentemente un catalizador no lo ha hecho él, no lo ha hecho el CEIA 3, simplemente ha sido parte de un equipo, pero ese es el papel que un poco esta universidad y el CEIA 3 como representante de las universidades andaluzas más vinculadas con la oroalimentación está jugando.